Ignacio Escolar y José Le Sánchez. La verdad en tierra de nadie. Ignacio Escolar, manipulador y victimista director del diario.es y colaborador de La Sexta, un currículum que define perfectamente a este sectario hijo ideológico de ZP, declara en su diario digital que presentará una demanda contra la tribuna de España por publicar como cierta una noticia falsa que corrió por las redes sociales, en la que Escolar defendía a la asesina Ana Julia Quezada diciendo que era perseguida por ser mujer, inmigrante y negra. Dice Escolar que quienes idearon ese bulo sacaron sus palabras de contexto, omitieron otras y le atribuyeron algo que él no había dicho. Y corona su ejercicio de lamentaciones acusando a la tribuna de España de ser un medio que hace negocio de la mentira y el odio. No seré yo quien se moleste en averiguar si Ignacio Escolar escribió o declaró lo que ahora pretende denunciar en los tribunales como una mentira orquestada contra él desde medios de extrema derecha, ni tomaré partido por la tribuna de España en un caso que, a falta de que lo determine un juez, quizás pueda tratarse de una metedura de pata al aceptar como buena una noticia no contrastada. Y no lo haré por dos motivos. Uno, el medio que dirige Escolar me parece tan infecto y manipulador como me puedan parecer otros de ideología contraria. Que este elemento de la izquierda zapaterista se victimice por un asunto así, cuando su diario ofrece habitualmente noticias sesgadas y participa en la ocultación de la corrupción de la ideología y los políticos que le dan de comer, me parece motivo suficiente como para no tener por mi parte el más mínimo margen de credibilidad hacia él y su diario. Por poner un solo ejemplo, recuerdo muy bien una portada del diario.es de 2017 en la que, de 20 referencias a noticias, las 20 estaban relacionadas con la corrupta trama Gürtel, y no había una sola que hiciera mención a la mayor trama corrupta de los seres de Andalucía. Y dos, creo que el director de la tribuna de España, José Le Sánchez, y por extensión su medio digital, tienen el enorme mérito de practicar un periodismo que no se arrodilla ante el poder político empresarial que gobierna España a su antojo. Hay que tener mucho valor para hacer tal cosa. Pero mis simpatías no van más allá por un medio abiertamente antiliberal y antisemita, anclado en una ignorancia ultracatólica que nunca trajo nada bueno para España, cuyos amigos en las redes sociales difunden mensajes de odio que no se diferencian en nada de la propaganda de Hebbels. Así que está por ver si Ignacio Escolar se marcará un Pedro Sánchez, quien amenazó con demandar a OK Diario por asegurar que su tesis doctoral era un plagio y un año después el diario de Inda no ha sido demandado ni nadie ha tenido explicación alguna de la irregular tesis del falsario de la Moncloa, o si el colaborador de la sexta, la secta Ignacio Escolar acudirá a los tribunales a presentarse como víctima de una trama de fake news que poco se diferencia de las informaciones que él ofrece a su entregado y falto de criterio público. En cualquier caso, la verdad sobre tal noticia se halla por el momento en tierra de nadie. Gracias. 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 Gracias.